amigos estamos en el puerto de río lagartos estemos aquí unas maniobras que están haciendo con el motor que tal señor buenas tardes cuál es su nombre martín 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 días que es lo que vemos que está haciendo usted aquí martín ya los están regresando otra vez a las lanchas sí ok y este y vimos que vemos que esto fue un apoyo de la uro y que les aportó que les como cuántas ya están en que ya se colocaron 20 o más como 40 motores o sea todas las líneas de aquí de cómo se va a tener la lancha está escurada todas estas y están todavía con más y y antes de hacerlo con grúa como se hacía o si no se hace manualmente manualmente más tardado más tarde más trabajo con 10 personas con riesgo que temas es 10 personas para si pues como pesa ponen tres aquí tres de aquí otro tal día para que lo vayan a cruzarlo y bueno esteban pues vemos aquí ya que las personas están haciendo están instalando ya los motores en sus embarcaciones pues como como fue la idea de este apoyo para ellos con la grúa de la de la ugro y pues si miran recibimos la solicitud como siempre hay en la ugro y por medio del presidente de la asociación ganadera en este caso de río lagartos pero que también como sabemos el río lagartos es una zona pesquera no además de ser una zona ganadera es más pesquera que ganadera y recibimos la petición por parte de david el presidente de la de la ganadera que los pescadores estaban teniendo problemas para volver a subir sus motores a las embarcaciones porque ellos lo tienen que hacer a mano como bien dicen hay hasta 10 personas para mover la un motor y nosotros como tenemos la grúa de la unión ganadera que hoy por hoy está al servicio de los ganaderos pues muy amablemente la prestamos aquí a los pescadores para que ellos puedan facilitar el trabajo miren un rato ya subieron 40 motores y más los que vienen cuando esa chamba les costaba mucho más trabajo y con mucho gusto estamos aquí apoyándolos